Es cierto, tuvo razón, sin algo en enojarse, porque de cuenta que Cresta Dorada o el avión tenían ese, empezaban a tener ese tipo de enfermedad, pero Alpera nunca lo tuvo, pero siempre, nunca salió Cresta Dorada ni el avión, siempre los logotipos y los camiones en el periódico de Alpera y Alpera y Alpera. ¿Por qué? Porque le tienen mucho coraje, porque es buen producto, tiene muy buen producto. Tanto en pollo como en huevo. Es lo que ustedes compran. Sí. Entonces, yo estaba escuchando a Karim Pecha y te dice que va a haber mucho trabajo, que va a haber, que entre productos de otras partes. ¿Cómo va a entrar? Si el mismo, que si de otros países traen, ¿por qué aquí en el mismo? No se compra, no se compra, no se compra tanta traba. Sí, ¿verdad? Les ponen que, pues, que tienen la fiebre aviar y... Sí, eso. Cuando ya pasó eso, ahora que según los tienen castigados al grupo Alpera y al Yanayarí por lo del avión, cuando hace la semana pasada pasaron camiones con huevo de Cresta Dorada y han pasado camiones del campeón con huevo sucio. Y los de aquí... De Guadalajara a Sinaloa, cuando los de Sinaloa no dejan pasar de Nayarit aquí. No, ¿verdad? La gente ocupa... O sea, oiga, no es justo... Eso es una... Pues ahí hay gato encerrado, ¿verdad? Sí, es dar de cuenta que tienen por un ley de... Es una... Bueno, yo no me explico por qué. Si el gobierno quiere ayudar, dice sin hambre. Hay un programa que dice sin hambre. Y no es cierto, porque la gente pobre es lo que consume más, el huevo. Sí. Y no le dan preferencia al huevo de aquí. ¿Cuál es el de aquí? Sí. El de aquí, no. O sea, el de aquí... El que le da... El que está limpio. El que está... Aquí está bien. El campeón, el ave... Hay de muchas granjas, ¿no? Pero Alpera es de Nayarit, pero no lo dejan pasar, porque... ¿De quién usted logotipa Alpera? Sí. No lo dejan pasar porque... Sí. Sí. No lo dejan pasar, pero ese está... Es bueno. O sea, es bueno. Ya no tiene nada. O sea, es pura política. Sí. Es pura política. Al mejor postor. Al que va a choca. Eso es todo. Pero ¿quién está pagando las consecuencias? El dueño fue, es un exgobernador. Sí. El exgobernador de Sonora. Sí. Entonces, ¿quién es el que está pagando el común? ¿Quién dice el pato? La gente, el pueblo. Porque la gente pobre es lo que consume. La gente que va al campo se lleva sin una cartera. Ahorita no llevan ni una cartera. Se llevan a seis, diez huevos. ¿A quién ustedes responsabilizan de malos manejos? Pues mire, pues de que está bien de que pongan sus reglas, se agarpa de que no deben de pasar, si tienen tal enfermedad y eso. Pero tampoco, si ya no tiene nada, pues que tiene que haber competencia para poder. Exactamente. Porque, porque... Es un concurso, ¿verdad? Sí, porque si no hay competencia, no va a haber, o sea, la gente, aquí eso le van a estar subiendo y subiendo el huevo. La cartera está a cincuenta pesos. Pero tienen la culpa de ayuda. Unas partes está a cincuenta y tanto, otras en setenta. Sí, sí. Bueno, pues... Igual con lo que pasó con el limón, se están pasando de... Sí. Y pues no es justo. Pues esperemos que, pues la Secretaría de Economía, de aquí de Sinaloa, que está en Culiacán, pues tome cartas en el asunto, ¿verdad? Y Pechín, que ahí intervenga, ¿verdad? Sí, porque, pues, si dice él que quiere ayudar al pueblo, como si quiere llegar algo de diputación o algo, pues también tiene que poner... O Aarón Rivas, ¿verdad? Que pongan algo de su parte. Y que Maloba se dé cuenta, ¿verdad? De lo que está pasando con el huevo, ¿verdad? Que lo traen... Tienen elevado el precio y pues no es justo. Importado, ¿verdad? Sí. A lo mejor por todo. ¿Cómo pasan de otros... traen otros productos de otros países y por qué aquí mismo no dejar pasar? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué son las carreteras? Según hacen carreteras, para que haya comunicación de un estado u otro. De modo que si uno de Durango, como me dice un compadre que es licenciado, de modo que si uno, un ganadero fuerte de Durango, quiere meter carne a Sinaloa, no va a poder meter, ¿por qué? Porque el de su carne, están vendidos con el de su carne o no sé, dice... Tiene que haber... que entren otros productores para que haya competencia y bajen los precios. Porque la gente, como estamos ahorita, no hay dinero, no hay trabajo y con los precios muy elevados de muchas cosas. ¿Cuál es su nombre? Rosa María Busch. Información en Rosario, Sinaloa. Gracias. Gracias.